¿Cuáles son las actuaciones del Fiscal Nisman? Las actuaciones del Fiscal Nisman. Yo considero que, igualmente usted me lo va a definir, es, al menos el Fiscal Nisman por una cuestión, y usted también me lo puede aclarar, por una cuestión ética y profesional se tiene que apartar de la causa. Porque tiene intereses creados sobre la misma debido a su pertenencia. No porque sea judío. No por eso, no. No porque sea judío. Es un activista sionista. Exactamente. Y el sionismo es un partido político, un movimiento político. Llamémosle movimiento político. Exacto. Y él ha tomado absolutamente, claramente partido por el sionismo. Él participa en las acciones del AIPAC, en las asambleas del AIPAC, el AIPAC es el lobby judío norteamericano. El lobby sionista en Norteamérica. Ellos le llaman directamente judío. Sí, lo sé, pero nosotros... Habría que hablar de sionismo en realidad. Es un lobby sionista. Sionista, claro. Y el lobby sionista, definido por Wikipedia, que no es justamente... Mañana le pongo algún tipo de definición en Wikipedia, porque cualquiera escribe. Dice que el AIPAC es el lobby pro-Israel que actúa en Estados Unidos para que la política norteamericana ayude a Israel. Total y absolutamente político. En esa asamblea participa anualmente el fiscal Nisman. No solo eso, sino también han salido noticias de que ha ido a rendir cuentas al propio Estado de Israel. Al presidente de la Corte Suprema de Justicia. De las actuaciones. Y cuando vino el ex canciller Lieberman, israelí, a la Argentina, el fiscal Nisman fue al hotel de Lieberman a explicarle en qué situación estaba el tema AMIA. ¿Qué es el tema AMIA? 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 Gracias.